Había bastante discusión si la matemática es una ciencia o no. Me he quedado sorprendido. ¿Qué opináis? ¿Es una ciencia o no es una ciencia? División de opiniones. Yo entiendo que sí. Supongo que es una pregunta bastante filosófica, ¿no? Y hay todo un departamento de filosofía de la ciencia en la UPV que estoy seguro que podría dar respuestas mucho más validas que las mías. Pero yo creo que sí que es una ciencia. Porque de alguna manera estudia lo que ocurre en el mundo y trata de modelar y de dar respuestas a lo que ocurre en el mundo. Y desde ese punto de vista entiendo que es una ciencia. Sí, el argumento que utilizaban para decir que no es una ciencia es que cuando dictamina algo no se puede rebatir. Dice que la ciencia tiene que ser capaz de demostrar una cosa y lo contrario. Casi todas las matemáticas están construidas sobre cimientos que son cuestionables. Hay mucha matemática que están construidas sobre axiomas que tú puedes construir una matemática si utilizas un axioma y otra matemática si utilizas otro axioma distinto. Así que son totalmente rebatibles. Sí, yo quería preguntarte, Julen, me ha parecido muy interesante toda la de esto, pero la tuya me ha gustado especialmente. Quizás porque lo veo como más práctico. Quería preguntarte dos cosas. Por una parte, en ese estudio, en ese modelo, en base 8, está clarísima la dificultad, pero eso se supone que también los competidores lo hacen. Entonces, ¿qué resultados se han tenido en base a todo ese estudio que se ha hecho y los competidores han ido, como lo ves tú, respecto a esa investigación matemática que ellos también hagan para esos resultados? El método que he presentado aquí es el que utilizamos con el seguimiento del equipo de Maratón Español cuando Martín Fuiz fue campeón del mundo. Cuando colaboramos con el equipo español, que lo validábamos en nuestro centro, le dábamos los números tanto de los tiempos de entrenamiento como los tiempos aproximados en los que tenían que hacer la competición. Cuando asistíamos a los campeonatos del mundo antes de esa época, los españoles eran unos atletas normalitos. Y cuando a partir de esa determinación, que no fue más que hacer una búsqueda documental importante, determinar todos los medios o todos los distintos métodos que había en el mundo de determinación de Maslas, en este caso, y nosotros lo que hicimos fue generar un modelo en laboratorio y corroborarlo en el campo por medio de una batería de test con la que pudimos investigar exclusivamente al equipo español del Maratón de la época que eran ocho, entre seis y ocho atletas. A partir de que Martín Fuiz gana el campeonato del mundo, todo el mundo quería saber qué hacían los españoles. Evidentemente, los españoles teníamos ese modelo que no se lo íbamos a dejar. Evidentemente, en deporte a alto rendimiento, los procesos de investigación se guardan ocho años y a partir de ocho años se difunden. Dos ciclos olímpicos, tú le sacas la explotación y luego se difunden. Y entonces, ¿hubo resultado? Sí. Y luego tuvimos la duda de si eso podía servir en otros deportes de resistencia. Ciclismo, que es el ejemplo práctico que he traído. Lo utilizamos con el equipo español de judo en algunos de sus atletas olímpicos, medalla de oro en Barcelona, 92, etc. Y nos dimos cuenta que para todos los deportes de resistencia era un modelo matemático de cálculo lo suficientemente validable del laboratorio al campo. Con lo cual, nuestras conclusiones estaban muy cerca de la realidad. La predicción de los tiempos de los maratonianos de esa época, en algún caso nos equivocamos, minuto y medio, dos minutos. Eso puede parecer ciencia ficción, pero bueno, esa era la predicción y siempre se cuenta lo que sale bien. Evidentemente, hay muchas horas detrás, pero el resultado fue efectivo porque lo pudimos validar del laboratorio al campo y tuvimos la suerte de trabajar con esa N tan pequeña, tuvimos la suerte de trabajar con esa N, que luego iban a las competiciones importantes y corroboraban lo del laboratorio, lo del campo, con la competición. Con lo cual cerramos el círculo y eso era lo que, digamos, nos dio éxito y a partir de ahí lo hemos utilizado para todos aquellos deportes de resistencia. No sé si he respondido a tu pregunta. Hola, buenos días. Mi pregunta es para Álvaro Fierro. En función del tema de lo de... Google hizo un modelo de predicción de casos de gripe que durante varios años fue muy exitoso y a raíz de divulgarlo y comentarlo el número de búsquedas se disparó y al año siguiente los datos se desvirtuaron y se imaginaba conocerse el caso. Mi pregunta es, tú mismo has comentado el tema de quitar ese ruido en el tema de los comentarios de los blogs. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto ahora somos capaces de eliminar ese ruido y quedarnos con la información real que yo he dicho que tiene que ser muy complejo? ¿En qué punto crees que estamos? Pues bueno, puede suceder, no sé, una crisis económica nueva a la que no hemos previsto y puede trastocar todas nuestras previsiones un terremoto o en el caso de las predicciones por gripe pues una nueva medicina que se incorpora al mercado y que no la habíamos predicho y que puede echar por tierra todas las predicciones de Google. Para ir quitando el ruido hay muchas maneras, hay muchas aproximaciones, mejor dicha. Nosotros, pues, primer estadio utilizamos las correlaciones vamos viendo si las correlaciones sobre por ejemplo en el caso del turismo lo que opinan los alemanes y luego efectivamente las no sé, las noches, por ejemplo que pregunten a hoteles se corresponden hay otras técnicas de estadísticas con análisis de correspondencia análisis de comunidades principales que nos pueden servir para reducir las dimensiones y para, si no, quitar todo el ruido porque es muy complicado tal como nos arroja el resultado de los buscadores pues sí, para acercarnos un poco más a lo que estamos buscando. Pues es un proceso de poda y, bueno, como todo es ensayo y error tenemos que dar por una vez validado el modelo y, bueno, hasta ahí es lo que yo conozco. Yo tengo una para Beca yo soy una empresa pequeñita en Apime y, ojo, el Centro de Excelencia en Matemática Aplicada qué miedo me da qué les dirías a esas empresas pequeñitas para que se acerquen a Beca Al final, nosotros las puertas las tenemos abiertas a todo el mundo o sea, que eso tenemos desde estudiantes a gente pero, sobre todo, yo creo que al final sí que es verdad que el hecho de tener investigadores de alto nivel de diferentes países puede parecer algo que está lejano a la realidad de las empresas pero, al final, yo creo que todo se reduce a un problema y una solución o sea, cualquiera ya sea una empresa grande una empresa pequeña puede plantear una problemática y esa problemática puede ser resuelta entonces, en nuestro caso quiero decir que la mayoría de las empresas con las que hemos colaborado son pequeñas sobre todo porque también es muy difícil entrar en empresas grandes también para nosotros es complicado nosotros teniendo en cuenta también que somos un centro de investigación entonces, todo tema relacionado con publicaciones resultados difusión del resultado científico es muy importante entonces, muchas veces es mejor una colaboración cercana y con una empresa pequeña que las empresas grandes que, al final, los intereses son diferentes son diferentes gracias 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 Gracias.